La Taberna de los Sabores está abierta hasta el día 11. Es un punto de encuentro para los turolenses y visitantes. Es la Feria del Jamón en la calle. Las migas, el jamón, el queso... ...la gastronomía local convertida en fiesta... ...y en el centro de la ciudad. Siempre yo acostumbro a decir que el jamón... ...aquí en Teruel bien se merece una fiesta, ¿no? Tradicionalmente septiembre ha sido un mes del jamón. Yo creo que es una fiesta de exaltación de producto. Se ha dicho hasta la saciedad, la riqueza que genera en esta provincia... ...todo lo que hay detrás del jamón de denominación de origen. Es un producto además que podemos sacar pecho por ahí... ...y vender provincia con él. Creo que en estos momentos se hace un muy buen jamón. Estamos entrando en mercados ya fuera de la Unión Europea. Es decir, estamos empezando con la exportación... ...es más conocido cada vez aquí... ...y como he dicho, genera muchísimas riquezas. Nada mejor para triunfar fuera... ...que triunfar primero en tu tierra de origen. El jamón es un habitual en las celebraciones de la ciudad... ...ya sean deportivas, sociales, festivas... ...pero durante la feria se produce la verdadera exaltación... ...del producto estrella... ...que en estos momentos atraviesa un momento difícil. Hoy hablamos de fiesta, pero sí que es complicado... ...la verdad es que es una situación complicada... ...todo el mundo vive una situación complicada... ...este es un alimento muy interesante... ...que tiene un futuro importante... ...pero que vive momentos complicados también... ...por la crisis general, como se ha dicho tantas veces... ...y también porque no hay que olvidar... ...que el jamón viene de un cerdo... ...un cerdo se hace fundamentalmente con cereales... ...y las materias primas desde hace tres años... ...nos vuelven locos... ...han sido unas subidas espectaculares... ...y los mercados no están para... ...el mercado de consumo está... ...con bastante recesión y con bastantes problemas. Los precios del mercado cerealista... ...y los que actualmente tiene el jamón... ...ponen en una situación complicada al sector... ...no obstante, los empresarios son optimistas... ...la innovación y la tradición unidas... ...han mejorado la producción... ...aunque un problema añadido... ...es la bajada de piezas que están entrando... ...y que podría poner en apuros al sector... ...cuando mejore el mercado. Hay mucha reducción de entrada de materia prima... ...cada vez hemos abierto más mercados... ...y posiblemente lo que nos va a pasar... ...es que cuando escampe... ...tengamos un problema de producto, de existencias... ...yo soy de los que pienso... ...que el jamón tiene que tener un mínimo de masa crítica... ...si no, no puedes ir a ningún mercado... ...ni a ningún sitio, ¿no?... ...estábamos, cuando se dijo que estábamos... ...en una producción, una sobreproducción... ...pues era una verdad, medias... ...en realidad habíamos crecido rápidamente... ...pero teníamos una producción acorde... ...para conquistar mercados... ...ahora el problema que nos podemos encontrar... ...si hay una reducción importante... ...como está habiendo este año de entrada de jabones... ...que demos un pasito atrás... ...y que tengamos que tener mucho cuidado... ...para preservar algunos mercados... ...que hemos conquistado con mucho esfuerzo... ...incluso como he dicho antes... ...mercados de exportación que están... ...que están aflorando ya... ...y que tienen, se les ve un futuro halagüeño, ¿no?... ...el futuro del jamón pasa por la exportación... ...cada vez son más los países que conocen... ...el producto turolense. ...ahora pues la gente que exporta sufre menos... ...es injusto decir que... ...darlo como que no sé... ...que el jamón ha viajado poco, que es verdad... ...pero es que para que el jamón viajara... ...ha hecho falta hacer mucho esfuerzo inversor... ...en instalaciones, en las industrias cárnicas... ...tanto en los secaderos como en los mataderos... ...y hoy afortunadamente ya tenemos industrias aquí en Teruel... ...que están preparadas para salir... ...y si hace creo que 20 años hubo un pionero... ...que llevó un jamón a Japón... ...que creo que tuvo que cogerlo, sacrificar el cerdo... ...en un matadero fuera de la provincia... ...pues hoy afortunadamente se está haciendo... ...como en otros países comunitarios... ...y del resto del mundo, ¿no?... ...los ganaderos están sufriendo... ...aunque la industria está preparada para un gran futuro... ...cuando pase la tormenta.